¿Cuáles son las tradiciones navideñas en América Latina? Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. La Navidad es una época de dar y recibir. Pero no son solo cosas materiales, sino alegría y compañía a quienes forman parte de nuestra vida ya sea familiares o amigos, es el momento ideal para reflexionar sobre las cosas que nos han pasado y sobre todo dar gracias por la vida. Las tradiciones navideñas en Latinoamérica son tan variadas porque son parte del proceso de mestizaje. Sin embargo, existen muchos elementos unificados de la gran identidad cultural latinoamericana. Algunos de los rasgos que imprimen su individualidad, sin duda alguna, son la cocina, así como también los diferentes estilos de música navideña que se escuchan en cada país. Sería casi imposible mencionar todas y cada una de las tradiciones de los países de América Latina, pero podemos destacar algunas de ellas, como por ejemplo Guatemala, país en el cual la gente acostumbra a estrenar ropa nueva y los festejos comienzan desde el 7 de diciembre con la tradición de la quema del diablo y luego siguen la posada que termina en víspera de Navidad. En otros países de Centroamérica, se espera hasta las 12 de la noche para abrir los regalos y organizan una cena con tamales. Por otra parte, se acostumbra a quemar cohetillos durante la medianoche a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde del 25 de diciembre. En México, las actividades centrales son el ritual de pedir posada y el romper la piñata para recibir a cambio dulces y frutas. La comida tradicional de la época la conforman los tamales, buñuelos, atole y ponche. En Venezuela, la tradición de los habitantes es escuchar gaitas mientras cenan ayacas, pan de jamón, ensalada de gallina y pernil. Por otro lado, en Ecuador se acostumbran a hacer novenas, colocar el árbol navideño junto con el nacimiento, hacer cánticos navideños y procesiones. Para muchos latinos que han tenido que emigrar, les toca llevarse consigo las tradiciones navideñas para no perder la costumbre y se sientan como en su hogar. Para Progreso Hispano News, Fabiana Silva. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia.